Y ahí te vamos mi Jalisco Y ahí te vamos Jalisco Ay, 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 pasa uno y más otro día Ay, 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 mi tormenta no pasa Chinito del alma mía, ay, ay, ay Cuando me lleva a su casa Besarme todo bonito al día Ay, 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 y no sé lo que me pasa Ay, 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 la, 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 la Música Ay, 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 pasajero de vida Ay, 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 por qué me dices adiós No te vayas, no te vayas muy bien Ay, nos diremos los dos Si te llevo prisionero, mi bien Si amor, el amor de Dios Ay, 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 la, 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 la Ay, 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 bellísima jardinera Ay, 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 bellísima jardinera Si no te quieres hablar Hazme, no sé, no sé siquiera Hazme, no sé, no sé siquiera Con tu modo de endirón Ay, 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 la, 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 la Ay, la, 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 la Ay, 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 ay Yo vine a pelear un oso Ay, 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 ay Con una garza morena Junto al marido celoso Aunque la mujer sea buena No hay bocado más sombroso Como el día y en casa aquella Gracias por ver el video